¿Qué es la consignación presupuestaria? En una relación que es poliédrica. Esta es una, que además me gusta por lo que tiene de fondo. Seguramente la evolución que tenga que tener el sistema educativo en el futuro, en España yo creo que hay que darle muchas vueltas a eso, pasa por el modelo que se expone aquí, que no es de hoy. En definitiva, la formación en la salud, al menos en este ámbito, ha ido muy por delante de lo que nos gustaría que fueran otras. Necesita de teórica y de práctica en los hospitales. Y fíjense que aquí ganamos todos. La universidad necesita que los hospitales de la región den salida a los años de formación en vía hospitalaria. Pero también los hospitales, nuestros profesionales, los médicos, por supuesto, pero todo el personal sanitario, en realidad sale ganando también. De alguna manera se autoobligan a seguir formándose, a seguir investigando, a seguir en el ciclo formativo que no debe acabar en este ámbito nunca. Aparte de la filosofía que se esconde de fondo, esta decisión que hoy tomamos tiene un rasgo simbólico importante, especialmente importante hoy para Talavera, para Cuenca y formalmente ya para Toledo. Toledo hemos venido hablando siempre de su alcance universitario, ya lo tenía Ciudad Real y lo tiene Guadalajara en otro orden y Albacete. Pero Toledo, que lo hemos definido siempre como hospital universitario, realmente necesita de esta formalización para que no sea reversible ese concepto. Pero incorporamos Talavera y Cuenca al circuito universitario, además de los centros asociados. Y seguramente yo no descarto, desde luego, querido amigo, que podamos seguir avanzando y que a lo mejor centros que hoy lo son asociados, el día de mañana, adquieran el nivel uno, digamos, de esta implicación universitaria. ¡Gracias!